muy buenas qué tal bueno pues hoy como os comenté voy a hablaros y hacer una review intensa un poco del connection con este ride cradle de bmw esto es un dispositivo que lo que nos permite es colocar nuestro teléfono aquí y utilizarlo como un gps entonces os voy a decir cómo se pone de coger la llave te meto la llave la metemos aquí y ahora veréis que esta pestaña cuando yo giro bueno pues la ponemos así y ahora esto se pone aquí ahora cerramos en la pestaña está de aquí atrás y esto así igual a ya lo tenemos ahí puesto vale pues cómo se utiliza el aparato este bueno para empezar antes de nada deciros que debéis de descargar la aplicación de bmw con este ride vale porque con otras no le saqué todo el partido a lo que es el con este ride cradle este de acuerdo entonces bueno yo ya lo tengo conectado a la moto como veis no sé si se puede ver si aquí en el teléfono si se puede ver bien bueno es esta la aplicación de con este de motorrad vale con este ride el funcionamiento ya lo tengo en otro vídeo vale si queréis echarle un vistazo está en la lista de creo que no sé si tutoriales o algo así en el canal pero no voy a centrar en eso vale voy a centrarme en qué es lo que funciones tiene y qué funciones no tiene de acuerdo entonces bueno aquí ya vemos que la moto se ha conectado entonces bueno pues yo lo conecto aquí directamente vale luego hablaré de sus virtudes y de sus no tantas virtudes como habéis podido ver ha salido aquí un redondelito que bueno pues me indica que está la batería ahora mismo está que está cargando esto lo que hace es cargar la batería sin necesidad de un cable pero si tenéis el teléfono que no funciona con este sistema de carga de batería como un xiaomi que yo tenía o cualquier cosa tenéis aquí detrás un usb tipo c que podéis conectar al usb del teléfono y tener chicha desde ahí la electricidad de lo que es el adaptador de gps vale una vez aquí lo tenemos cuando el connected ride está conectado vale aquí si podéis ver yo creo que se llega a la cámara veis que está tft o nav este sistema que tiene el tft es prácticamente idéntico al gps navigator 6 o 5 no me acuerdo cuál es porque bueno que es de bmw vaya se ha apagado la moto otra vez entonces una vez que lo tenemos puesto nada más que tenemos que entrar en la aplicación de bmw y ahora se dará la vuelta exacto ahí lo tenemos vale entonces bueno desde aquí para cambiar al modo navegador tendremos que pulsar aquí arriba en el menú vale lo dejamos pulsado y ahora estamos con él con el cradle vale ahora estamos con él con el caer y desde aquí lo interesante sobre todo de este dispositivo que no lo hacen los digamos los chinos vale pues es que yo voy manejando no sé si lo podéis ver vale desde la ruleta prácticamente bueno pues todo vale si yo quiero cargar una ruta que previamente he cargado vale si lo que quiero es bueno pues este es el el cradle que tú tienes puedes vincular otro también te pone si quieres cargar el teléfono o no bueno viene con más viene con sus menús vale led de carga si lo quieres tener encendido si no te viene un tutorial vale te viene bastantes cositas viene viene bastante bien luego te viene estos son los grados de inclinación de la moto vale que los puedes bueno pues cuando la moto la estás estás en ruta bueno yo no le aconsejo mucho ponerlo en ruta porque bueno pues yo que se te puede distraer un poco no yo no lo tengo puesto este bueno esto es un menú que te viene luego tienes este menú también que bueno te viene aquí lo que te viene prácticamente en el tft vale en el menú de la moto y luego puedes volver aquí y demás sobre todo esto es para digamos que es el la información de la moto y aquí en mapa vale te vienen los mapas que tú te hayas descargado porque los mapas hay que descargarse no vale cualquier cualquier mapa entonces bueno pues aquí como veis lo bueno yo estoy manejando todo el rato la ruleta si yo por ejemplo hago así pues empieza a hacer pues zoom vale esto está muy bien vale esto no tengo que andar con los dedos quitándome los guantes no sé qué no sé cuánto está bastante bastante curioso y bueno la verdad que a mí me gusta bastante que tiene la aplicación de bmw lo único que no tiene aplicación de bmw que yo le encuentro un fallito es que no tiene los radares vale pero sí que tiene vaya se me apaga la moto como decía bueno pues sí que tiene si nos metemos en aquí lo que a mí sí que me gusta es que sí que tiene la información del tráfico por ejemplo lo veis aquí que bueno pues hay trozos rojos trozos naranjas vale que mucha gente decía no es que no tiene nada sí que tiene la verdad que lo único que no viene son los radares pero bueno es una cuestión de utilizarlo y una vez que te acostumbras no quieres otra cosa porque manejarlo desde la piña para mí no tiene precio o sea quiero decir a ver el precio es caro pero para mí merece la pena y merece la pena yo he tenido el chino como sabéis y he tenido este y bueno ahora diréis también lo que os he comentado antes de pros y contras que yo veo pero bueno una cosa que no me gusta por ejemplo bueno porque móviles puede usarse como ya comentado antes si tienes un chao mío o algo que no cargue sin sin lo que es el este pues puedes usar el cable vale es lo que no me gusta por ejemplo es que si tu teléfono tiene funda no te permite meter la funda y vale de acuerdo entonces esto es una de las cosas que a mí no me gusta puedes usar otras apps desde aquí no no puedes usar otras apps o sea quiero decir desde aquí hay otros dispositivos bueno digamos otras aplicaciones vale que sí que puedes usar las apps enteras de todo el teléfono pero bueno yo las encontré en gorrosas porque cuando no puedes conectar una cosa no puedes conectar otra el de con éste raid si tú quieres para metrizar todos los 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 bueno pues toda la moto vale pues no te permite hacerlo porque tiene que estar la moto conectada al al programa de bmw de conecto con este raid precio precio es caro vale o sea se están rondando ahora mismo los 240 250 euros es muy caro o sea es bastante caro es una de las de los pros y las contras que tiene pero la verdad que oye el poder manejarlo desde la piña a mí me parece brutal es igual que aquí si por ejemplo quieres introducir dirección destinos aquí pones yo que sé sabes antana nariz o cualquier yo que sé últimos destinos vale pues aquí tienes los últimos destinos también puedes guardar bueno otra vez se ha apagado como decía puedes guardar también bueno pues destino puntos de favoritos está bastante bien luego también vienen los ajustes desde aquí puedes manejar prácticamente casi todo vale opciones de ruta bueno todo eso ya ya lo digo que sólo lo expliqué en otro vídeo pero bueno esto la verdad que está bastante bien está está a mí me gusta o sea yo yo lo recomendaría si usas la aplicación de bmw vale si usas otras aplicaciones como wace yo que sé google maps yo que sé cualquier otra aplicación pues a lo mejor no te está no te va a gustar tanto no yo entiendo que hay gente bueno pues a lo mejor otras aplicaciones les dan una información que en esta no viene de acuerdo yo para mí está con saber el tráfico y demás de los radares bueno pues está un poco la verdad que saber los radares están bastante bien pero bueno las contras que le veo vale vamos con los pros y las contras las contras que le veo sobre todo la primera contra es el precio vale el precio es me parece un poco abusivo pero bueno la verdad que que bueno a ver también me parece abusivo el precio de estas motos que no son nada baratas vale vale una cosa que tampoco me gusta vale que es lo metería en contra es el sistema que tiene de anclaje este sistema es bastante peor que el de los chinos vale porque aquí no agarra muy fuerte vale aquí hay una no tiene mucho espacio móviles que tengan detrás una cámara grande como os ha avisado los os he dicho antes perdón lo que es meterlo aquí con una funda es imposible y este sistemita de aquí no me no me no me agrada mucho con esto vamos a que si yo creo que no es válido para offroad vale si tú metes aquí un teléfono y haces offroad yo creo que vas a perder el teléfono vale entonces si haces offroad prácticamente yo no lo pondría o a lo mejor lo pondría nada más que para lo que es pues carretera y luego en offroad pues lo quitas pero es un engorro vale yo para eso pondría un chino sinceramente y bueno lo que comentan antes de que la aplicación de bmw no tiene radares vale vale y los pros los pros es sobre todo que lo puedes controlar desde la ruleta eso es un pro para mí muy importante yo creo que es el más importante para mí la aplicación de bmw es bastante fácil de usar vale es muy fácil de usar entonces yo creo que vamos si le dais una oportunidad yo creo que os va a gustar vale pero bueno eso ya es depende de cada uno pues hasta aquí las los pros y las contras otra cosa de la que me gustaría hablaros vale es de que bueno que mucha gente se queja oye que es que joder en la moto macho se me ha jodido se me ha fastidiado lo que es el estabilizador de la cámara vale eso pasa con este pasa con el chino pasa con el que lleváis aquí el quadlock incluso con el de él el que lleva ese amortiguador también pasa con el cual no porque hay gente quejándose pasa con todos de acuerdo cualquier dispositivo que tenga de estos al final se va a fastidiar lo que es el estabilizador de la cámara entonces qué se puede hacer contra eso bueno esto daría para otro vídeo si yo o sea si si me dejáis en los comentarios y veo que tiene bastante tal lo puedo explicar vale lo suyo es tener dos teléfonos digamos que el teléfono normal tuyo este al bolsillo tuyo vale donde donde te apetezca tenerlo un sitio donde no esté con la con la moto burga final te fastidia lo que es el estabilizador de cámara imagínate que te acabas de comprar un iphone y oye cómo vas a poner iphone aquí ya los tres meses se te va a romper el estabilizador de la cámara pues no iphone te digo samsung cualquiera vale bueno pues te lo metes al bolsillo no pasa nada te descargas la aplicación de bmw en un teléfono que no tenga sim vale un teléfono como este que no tiene sim este no tiene nada prácticamente vale lo que podemos hacer entonces es lo ponemos aquí bueno esto habría que ajustarlo porque lleva unos ajustes lo ponemos aquí de acuerdo el la tft va a reconocer el teléfono porque está en la aplicación del bmw en el teléfono y simplemente con el otro teléfono le damos chicha a este teléfono en internet vale entonces lo que hay que hacer es crear un punto de acceso y que este teléfono coja mediante wifi lo que es internet de este entonces es muy fácil entonces este teléfono que ya no ten ni la cámara yo que sé de cuánto es y tal y cual no te gusta pues bueno pues es una posibilidad también vale y ya no solamente vale para el crédito vale para cualquier otro cacharrito que quieras tú tener con tu gps vale y que no quieras que se rompe la cámara del otro entonces bueno la verdad que está bueno si yo si queréis si tiene buena cabida lo hago vale porque yo lo puedo hacer me puedo descargar la aplicación aquí le doy chicha lo vemos y ya está y poco más pues nada hasta aquí bueno pues este vídeo review vale si tenéis alguna duda cualquier cosa dejármela en los comentarios y lo vemos juntos vale por nada chicos un saludo y muchas gracias por el vídeo chao